Familiares de un predicador desaparecido desde el martes piden a las autoridades unirse a la búsqueda. Se trata de Jefferson Peña, de 27 años. Según las informaciones, acudió a las inmediaciones del viaje de las Américas, donde grabó un audiovisual antes de entrar a los arrecifes. Allí, precisamente en la Autopista de las Américas, se encuentra Aris Beltré en vivo y nos amplía. Buenas noches, Aris. Salud, Nairobi. Así es. Me encuentro aquí, en esta intersección de la Autopista de las Américas, justo donde, según las informaciones, fue visto por últimamente Jefferson, de 27 años de edad. Sus parientes heredados se mantienen desesperados en las ciudades, pero también se sienten esperanzados en el Señor en que este pueda ser recuperado. Sus amistades, parte de las personas heredadas y los peligrosos que la acompañan aquí, en esta intersección. Estamos acompañando a sus familiares, corando una plegaria al creador para que éste pueda ser encontrado. Hay que decir que, según las informaciones, pues, el joven Jefferson Peña, de 27 años, acudió a estas inmediaciones del peaje de las Américas, donde grabó un audiovisual antes de entrar a los arrecifes. Sus allegados aseguró que solo encontraron la chaqueta que usaba. Y, precisamente, aquí está el pastor Dionisio para que nos cuente a esta hora de la noche cuál es la información que tienen ustedes, Henry, sobre la búsqueda que están haciendo las autoridades. Bueno, hasta ahora mismo nosotros reconocemos a profundidad los acontecimientos de las autoridades, porque, según se dice, toda la Marina de Guerra no ha hecho presencia. Simplemente, según los bomberos, algunos buzos, y no encontraron nada aquí en este local. No se ha encontrado cuerpo ni nada. Entonces, el joven salió desde su casa, según las informaciones que tenemos, donde él le dijo a su esposa que él iba a bañarse a un río, según la información que tenemos. Pero él viene desde Huaricano y terminó aquí, en estos lugares de la Caleta, aquí cerca del peaje. ¿Qué acontece? Que él vino con un motor. Y, según lo que apareció, nada más, en los videos que vamos a ver, es su chaqueta, pero no aparece el motor. Entonces, nosotros, como iglesia evangélica, hacemos un llamado a todas las instituciones competentes del país que hagan eco de esto, porque están aconteciendo muchas cosas en nuestro país, y la inseguridad de nuestro país está al borde. Entonces, le hacemos un llamado al Ministerio Público y al DNI y al presidente de la República Dominicana, Miriam Germán, que hagan eco de esto, porque se está llegando ya a lo que es el vínculo evangélico del país. Se están tocando muchas cosas, y nosotros, la iglesia, somos los que clamamos y los que oramos. Y tenemos algo que nosotros podemos especular. Si el motor no está, y nada más está la chaqueta, y él no está, y no ha aparecido aquí, ya tiene dos días, porque fue el martes a la una de las tardes, que pasó lo que pasó, y ya hoy es jueves, dos días y pico. Entonces, si él no está, entonces, ¿qué nosotros podemos decir? ¿Dónde estará él? ¿Será que lo rataron? ¿Será que lo secuestraron? Según la información que tenemos, a la esposa de él lo engañaron, porque hubo una persona que ella publicó el número, pues alguien sabía de él, y estaban pidiendo dinero, y ella le transfirió como cuatro mil pesos a esa persona, y nunca más cogieron el número. Entonces, a esa persona que hizo eso, nosotros le pedimos que por favor... También me gustaría preguntarle, ¿saben ustedes, como son compañeros de la iglesia, de él, si él padecía quizá de depresión, algún problema de salud mental? Bueno, hasta ahora nosotros no tenemos ese conocimiento, porque se conoce en el ámbito cristiano como un joven rescatado, un predicador de la palabra, un evangelista, y... pero según las circunstancias, puede ser que quizá él venía con algún problema o algo, pero nosotros no sabemos, porque él venir de un lugar tan lejos a este lugar, y venir solo, puede ser que quizá le pasó algo, vino a recrear su mente, eso es lo que nosotros podemos entender hasta ahora. Muchísimas gracias. Eran las declaraciones del pastor Henry Dionisio, quien se congrega en la iglesia, la profecía del sector de los guaricanos, en el municipio de Santo Domingo Norte. Nosotros más temprano conversamos con otros de los familiares, con sus allegados directos, y también con el cuerpo de bomberos de Santo Domingo Oeste, quienes iniciaron la búsqueda este jueves. Fuimos avisados sobre las tres y media de la tarde, de que había una persona desaparecida, y nos presentamos aquí al lugar, hasta ahora hemos hecho una búsqueda dentro del agua, en la cueva, donde supuestamente él podría haber estado, y aparte de eso se hizo una búsqueda en todo el litoral de la Recife, y estamos a la espera de que viera una embarcación de la Armada de la República Dominicana. Vimos el estado que él lo subió aquí, el estado lo subió como que iba bajando, como se ve como por una cueva que él iba bajando, como diciendo, hola que no apadezca un tubudón aquí, pero él acostumbraba a relajar porque él no está loco, él tiene su mente igual que cualquiera de los que están aquí. Amén. Ahora, vimos que ayer cuando se vino a buscar, se encontró una chaqueta de él en el lugar de adónde él grabó. Entonces, nos hallamos rato, yo le tiré el miércoles a las 7 y 10, y él como que marcó las dos rayitas, pero nos contestó, que también no sabemos dónde está el motor, a dónde está la pertenencia de él, ¿me entiendes? No se encuentra nada de esto. Entonces, lo que esperamos es que él esté vivo. Jefferson no acostumbra a desaparecerse, es algo que no tiene a nosotros, a su madre que está en Nueva York, desesperadamente. Tiene a un pueblo, tiene a una comunidad, tiene muchas personas, en cuyo, por favor, también a esas personas, que están difundiendo que Jefferson está muerto, Jefferson no está muerto, todavía no sabemos el paradero, pero esperamos en Dios que él aparezca sano y salvo. Jefferson es un peña, tiene su esposa, tiene una niña, y pues él se dedicaba a la obra del señor por completo. Hemos acudido a todos los hospitales de las zonas aledañas, hemos acudido a los destacamentos, fuimos al Palacio de la Policía Nacional, fuimos antipandilla y nací. Hemos andado, señores, el país casi completamente completo, buscando ayuda, la cual hemos recibido muy poca. Es decir, además, que según el jefe del Grupo de los Bomberos de Santo Domingo Este, pues un equipo de la Marina, se unirá a la búsqueda a partir de este viernes, por supuesto, que a las 10 de la noche, Ginette, en nuestra emisión estelar, nosotros vamos a tener todos los detalles de esta historia. Ahora yo paso contigo a los estudios.